Alberto, casi presidente. Alberto, buen día. Ernesto, tenemos de salud. Presidente, en otra de las cuestiones que se estuvieron hablando por estos días, se habla de un aumento casi inminente para las jubilaciones mínimas. ¿Se puede saber si ese aumento va a ser antes del fin de año y de cuál monto? Debe ser antes del fin de año, para que todos estén tranquilos y pasen por lo menos una Navidad y un fin de año un poco más tranquilos. El monto lo estamos viendo. Estamos viendo también las cuentas públicas que son de Jastri. Pero estamos viendo a ver dónde podemos ahorrar y dónde podemos destinar dinero para los que menos quieren. ¿Y también saldrá alguna especie de decreto de aumento para los trabajadores registrados privados a cuenta de futuros aumentos o eso por ahora está descartado? Bueno, a eso lo vamos a hablar en la mesa de diálogo esa que quiero inaugurar. Pero sería bueno que todos entendamos que hay salarios. Hay salarios que no lo necesitan, pero hay salarios que sí lo necesitan. Bueno, no está hablando de generalizar, sino de tender la mano a los que peor están. Podría ser un bono selectivo, digamos. Exactamente. Y la última, por lo menos de mi parte. Digo, escuchando algunas organizaciones del campo, ¿se anticipa algún tipo de conflicto o alguna rispidez si hay un aumento de retenciones? Eso por lo menos escuchando algunas entidades del campo. ¿Cómo se va a plantear esa situación? Vamos a dialogarlo, vamos a hablarlo como yo propuse, como le propuse cuando me reuní con la mesa de enlace. Vamos a hablar y vamos a encontrar una solución al problema que tenemos, porque entre los problemas que tenemos está el problema del déficit fiscal, que es muy alto. Entonces vamos a hablarlo. No se trata de querer imponer nada a mano militar y quiero que todos entendamos. Y quiero que también entendamos que los que están mejor tienen que dar una mano a los que están peor. Y que eso también es parte de la solidaridad que se ha perdido. Esta idea de la meritocracia donde cada uno se salva a sí mismo es una idea perversa. Somos una sociedad, lamentablemente más desigual que lo que supimos tener, y los que mejor están tienen que ser capaces de ayudar a los que menos quieren. Con lo cual la liquidación anticipada que hicieron muchas empresas serialeras no creo que haya sido de su agrado. No, tampoco, no sé. Yo lo que no es de mi agrado es que especulen con esas cosas, porque, miren, ellos que decidan querer tanto al gobierno de Macri, le hicieron un daño a Macri incalculable con eso. No liquidando reservas, le hicieron un daño incalculable con Macri. Alguna vez es bueno que dejemos repensar en nosotros cada uno y nunca pensar en los otros. Sería bueno que sí. Alberto, se compró a nuestra transmisión de Reinaldo, que ya a las 10 siempre hacemos el pase, así que él te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, primero, felicitaciones. Hola, Reinaldo. Gracias. Y el mejor de los deseos en cuanto a esta gestión tan compleja. Gracias, Reinaldo. Hay tres promesas que hizo Mauricio Macri, pobreza cero, unir a los argentinos y la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que solamente en este último punto logró algo. ¿Vas a prometer algo hoy o no? Yo, la verdad, es que no creo en las políticas de la promesa. No, yo soy más, y se lo digo siempre a quienes son ministros, que hablemos menos y hagamos más. Eso es lo que hace falta. Yo les pregunto que voy a trabajar incansablemente para que haya menos pobres en Argentina. Voy a trabajar incansablemente para que todos tengan trabajo. Voy a trabajar incansablemente para que el hambre desaparezca de la Argentina. Voy a trabajar incansablemente para que la deuda no nos postrargue. Voy a trabajar incansablemente para tener una justicia digna. Voy a trabajar incansablemente para que los servicios de inteligencia investigarnos a nosotros. Voy a trabajar incansablemente por todo eso. Y el tiempo dirá cuánto logré de todo lo que quise hacer. Yo creo que tengo una suerte enorme, que es que millones de argentinos tienen lo mismo que quiero yo. Y si todos de una vez recuperamos la bandera de la solidaridad, eso que yo siempre recuerdo de Alfonsín, que yo trabajé con él y él siempre me lo repetía, el tema de entender que la política exige una ética de la solidaridad, que no podemos vivir en una sociedad donde uno se pone en el pozo y otros lo miran de arriba. Y la ética de la solidaridad nos obliga a tender la mano para sacar del pozo a quienes se están allí. Para eso tenemos que entenderlo como sociedad, vamos a ser una mejor sociedad el día que hagamos eso. Y eso es un esfuerzo de todos, no un esfuerzo de Alberto Fernández, de todos. Yo tengo la última, José, que tenés la gentileza de hablar con nosotros minutos antes de este momento tan importante. Hoy lo decía Ernesto hasta mañana temprano, yo lo comparto. Hay muchísima gente con esperanza en este momento en Argentina, muchísima. Pero hay algún sector que tiene miedo y yo creo que hay otro sector que tiene desconfianza. ¿A quién le vas a hablar hoy? A todos, a todos. A los que tienen miedo, que venga un tiempo de persecución y venganza, sepan que conmigo no van a contar los que tienen persecución y venganza. Yo no creo en eso. Y además he vivido, no le he pasado bien en distintos momentos de mi vida con ese tipo de lógicas. Y porque además la persecución y la venganza nos dejó en este lugar horrible en el que estamos. Yo no vengo a dictar a mentiras ni a dictar indultos. Vengo a decirle a los argentinos que miremos para adelante, que dejemos los rencores a un costado, que el odio no haga presa a nuestro espíritu, y que trabajemos y que nos respetemos. Que cada uno va a poder seguir viviendo y pensando como se le da la gana, y todos serán libres de opinar y será cada uno responsable de cómo maneja esa libertad. No, sin esa libertad, por ejemplo, para los que opinan, se convierte en martir, en difamación, en operación, serán libres responsables. Pero de mi parte no esperen ni represión ni persecución a nadie. Porque esa no es la Argentina en la que yo quiero vivir. En esta Argentina vivimos hasta hoy. No quiero seguir viviendo en esa Argentina. Y Alberto Jairo Sarcha, te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Jairo? ¿Vos tenés miedo? ¿A qué? ¿Y al flor de lío al que te vas a meter a tratar de arreglar? ¿O al desafío que significa ser presidente? No, no es la palabra. Eso que he estado allí y sé de qué se trata. Esto, por momentos ciertos, es un déjà vu. Por momentos ciertos, estoy en el mismo laberinto en el que nos dejaron a mí en el año 2003, y del que pudimos salir, gracias a Dios. No, miedo no es la palabra. Tengo mucho respeto por el presente. Tengo preocupación y estoy decidido a ocuparme por el presente. Pero no es miedo la palabra. No es miedo la palabra porque tengo mucha seguridad sobre lo que tenemos que hacer. Y espero que todos estén tranquilos. Acá hace un viernes hay un tipo, el nombre Alberto Fernández, que piensa siempre en los que menos tienen. Que en su cabeza están los que perdieron el trabajo o los que temen perderlo. Y en su cabeza están los que afirmen que no saben cómo seguir adelante. Las grandes empresas que tienen cerradas plantas porque no tienen qué producir. Esa es la obsesión que tengo. No es miedo. Tengo preocupación por lo que vivimos y quiero ocuparme de los problemas del presente. Y tengo la tranquilidad de que hay millones de argentinos que quieren lo mismo que yo. Así que voy a caminar muy seguro porque sé que atrás van a estar todos ellos. Y Fernández, una última pregunta de mi parte. Tal vez una pregunta antipática seguramente para su criterio. ¿Cómo está Cristina? Espléndida. Espléndida. Con Cristina se han dicho, se han hablado tantas cosas. He leído antes de armar el avivio. Todas las cosas que supuestamente Cristina decía me imponía, me sacaba. Y la verdad nunca nada de eso ocurrió. Nunca nada de eso ocurrió. Pero claro, a mí eso me preocupa porque la lastima Ana Cristina. Pero como yo soy alguien muy seguro de mí mismo, a mí eso no me hace en ella. Pero la verdad es que me parece muy injusto lo que ha dicho con ella. Solo ha colaborado. Solo ha aplicado ayuda. Las ideas que yo fueron buenas. Y con las que no estuve de acuerdo la escuché y seguí caminando. Con las noches de día se escuchó con las que no estoy de acuerdo y sigo en mi vida. Cristina está ayudando mucho. Definitivamente. No tiene sentido ver otra cosa. Alberto, en un rato te vas a sentar en la silla donde se sentó Perón y donde sentó Alfonsín. Y Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, claro. Para Néstor Kirchner debe ser muy fuerte eso también. Nombro dos por nombrar dos simbólicos por Néstor Kirchner y otros horribles como Videla, qué sé yo. Ahí hubo de todo. No sé qué onda. No, bueno, ojalá hayan quedado algo de sus espíritus allí para darme lo mejor de ellos. Nombraste dos que admiro. La capacidad de reformar una sociedad es igual que tuvo Perón y la capacidad de institucionalizar a una Argentina que venía de la peor dictadura que la historia recuerda. Ojalá algo de eso se venía. Ojalá algo de eso se haga cargar a mí de lo que ellos hicieron. Y de lo que ellos hicieron. Yo confieso que yo no dejo de advertir todo lo simbólico que significa ser presidente y el honor que recreciendo para un argentino que los otros argentinos lo hayan elegido. Pero también confieso que yo hago política desde que tiene 14 años y yo entiendo la política no como un acto individual sino como un acto colectivo. y yo siento que en verdad ese colectivo un día me dijo que tenés que ser presidente así que voy a tener que trabajar cuatro años de presidente. Y aquí lo tomo. Aquí lo tomo. Lo tomo de un modo como un compromiso que tengo con la política que en este momento me ha pedido tener a cargo de esto. Pero no más que eso. No más que eso. Y estoy contento. Estoy feliz. Estoy ansioso. Estoy seguro que podemos hacerlo bien. Estoy seguro. Creanme que estoy seguro. Así que yo confío en todo eso. Y confío en que en que todo va todo va a ser para mejor. Y se tendría que trabajar cuatro años de presidente. Simplemente. Yo no creo en los personalismos. Detesto la política personalista. Creo en los procesos colectivos. Creo en los debates internos. Creo en las cabezas abiertas. Ojalá no va bien. Con toda la visión y toda la decisión de hacerlo de nuevo. Alberto dejame antes de cerrar después le paso a Reinaldo simplemente decirte que ya en términos personales nosotros nos conocemos hace mucho. Hemos debatido muchas veces que era jefe de gabinete. Hemos acordado muchísimas veces cada uno de su rol. entonces en las ganas de que te vaya bien además de que hay ganas de que al país le vaya bien y esto se lo diría a cualquier presidente hay una relación personal que acrecienta eso. Uno le da ganas que a la gente que le tiene aprecio le vaya bien en la vida. Y entonces me da ganas decirte que tengas toda la suerte del mundo y ojalá todo termine bien por una vez en este país que todos lo estamos esperando y sobre todo la gente que menos tiene y que cuando en cuatro años seas reelecto o entregues el poder a otra persona de tu partido o de la oposición uno tenga la sensación de haber sido gobernado por alguien respetable que siempre lo fuiste pero como el presidente a veces funciona distinto uno tiene ganas de decir eso así que muchísima suerte y nada crucemos los dedos para que las cosas anden bien. Y aquí estaremos para acompañar lo que nos parezca que es correcto y para criticar lo que nos parezca que no es correcto como siempre Alberto. Como fue siempre por supuesto yo no saben lo que valoro lo de ustedes siempre siempre digo que a mí hay críticas que me molestan pero hay críticas que me 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 preocupan que son las críticas de aquellos que yo sé que son gente intelectualmente honesta y siempre hay dos nombres que aparecen cuando hablo de ellos el de Ernesto y el de Reynaldo y seguramente también hay Estario Marcelo y seguramente habría otros Mario Donner también estaría Tarkovic y seguramente muchos otros pero si ustedes dos me digan lo que me está diciendo lo único que hacen es cargarme más responsabilidad pero les pido que todo siga haciendo como está hoy que nos sigamos piteando para decirnos las cosas lindas y para decirnos las cosas feas siempre con respeto y bueno con la franqueza con la que siempre hablamos bueno los mejores deseos entonces de todo este equipo y bueno nada yo le quiero hacer una última pregunta además de desearle suerte pues su suerte es la suerte de todos nosotros obviamente la pregunta un tanto frívola el día que usted va a hacer que se va a agarrar el bando presidencial ¿quién se viste? ¿se viste usted o Fabiola le dice Fabiola Fabiola le dice esa corbata te vas a poner para hoy no yo ¿sabes qué? mira ahí tengo algún genjipi que la verdad me hace ser muy despreocupado con la ropa con esas cosas obviamente tengo mi traje azul mis zapatos negros mis anisa blanca mi corbata sin este pero básicamente es porque es el uniforme del presidente como yo pero pero a eso le preste poca atención y la verdad creo que nadie que haya estado a mi lado intento jamás convencerme de esas cosas porque soy lo más despreocupado que hay y esta noche dormís en olivos esta noche voy a comer voy a comer olivos sí pero pero mañana el pasado voy a estar acá en mi casa porque no tengo nada voy por el simbolismo de olivos pero no tengo nada en olivos porque no tengo toda la ropa acá no tengo acá presidente muchísima suerte gracias a todos por el llamado un abrazo muy grande un abrazo era Alberto Fernández a segundos de asumir como presidente electo y y y y y y